Y el día de hoy vamos a hablar respecto a la hipertensión arterial. Vamos a comenzar con un poco de historia. ¿Cómo fue reconociéndose la presión alta como una enfermedad? Entonces, en el año 2600 antes de nuestra era, se escribió un libro por un emperador chino. Su nombre fue Huangdi y el libro trataba sobre enfermedades. Fue nombrado como el libro amarillo de padecimientos médicos, en el cual describieron muchas enfermedades y una de ellas fue relaciones que hicieron con el consumo de sal en la alimentación o en su dieta y el endurecimiento a la hora de palpar el pulso. También ellos reconocieron, o se escribió en ese texto, que cuando una persona tenía endurecido el pulso, es decir, a la hora que los médicos palpaban el pulso en sus cuellos o en sus brazos o manos, y ellos lo determinaban como un pulso duro o endurecido, ellos vieron que se asociaban a muertes por enfermedades cardiovasculares o enfermedades en el cerebro. Entonces, en ese texto fue uno de los principales reconocimientos o donde se dieron cuenta o tuvieron una relación respecto al pulso alto o el pulso endurecido y enfermedades tempranas relacionadas con el cerebro y el corazón. Sin embargo, en ese momento, los tratamientos que tenían eran exsanguinaciones o usaban sanguijuelas que no describen si tenían o no un buen resultado, pero esa era la forma en la que llevaban el tratamiento de esas enfermedades. En 1896, un doctor italiano de nombre Sipione Rivarocci fue uno de los que realizó o creó un esfigmomomómetro que se encuentra ahí en la imagen y esto lo que realizaba era mediante un manguito que rodeaba el brazo y una columna de mercurio que tenía un tubo graduado esto asociado a una perilla que podía insuflar aire lo que él o la forma en que se tomaba la presión era insuflando la columna de mercurio o insuflando el manguito con aire gradualmente la columna de mercurio comenzaba a subir mientras hacía esto, como se observa en la imagen tocaban el pulso de la arteria radial y al momento en que la dejaba de sentir esa se determinaba como la presión sistólica o la presión alta que detectan sus dispositivos digitales. Esta fue la primera forma en la que se realizaron las mediciones de la presión arterial y fue algo muy importante porque se pudo determinar aquí todavía no se diagnosticaba la hipertensión como una enfermedad sino era más bien como una condición clínica es decir, eran como los signos vitales tiene la presión alta nada más, ¿no? No había una relación entre presión alta y enfermedad se pensaba que la presión alta era debido a una necesidad esencial en el organismo y por eso en algunos lugares van a escuchar que mencionan hipertensión esencial porque creían que la elevación no era dañina y era esencial para perfundir o hacer funcionar algunos órganos después el doctor Paul Dudley White un estadounidense que fue uno de los que hizo fue el principal autor de uno de los estudios epidemiológicos cardiovasculares más importantes en Estados Unidos y desde 1937 junto bueno, o sea en su estudio no estaban incluidos los seguros pero él se dio cuenta que los pacientes que tenían la presión alta se relacionaban con muertes tempranas por falla cardíaca por eventos vasculares cerebrales y por enfermedades cardiovasculares principalmente y esto también lo comenzaron a notar las aseguradoras de gastos médicos en Estados Unidos fueron uno de los principales entidades que vieron la relación entre mortalidad y presión alta debido a que ellos lo que evaluan son los costos de los gastos médicos entonces empiezan a ver en su base de datos que los pacientes que tienen la presión elevada son pacientes que tienen una mortalidad temprana con enfermedades asociadas al cerebro al corazón o al riñón entonces empezaron a hacer estudios y de ahí empezó el estudio Framingham del doctor Paul W. White ¿no? algo que es sumamente importante y donde de todo todo fue fue con el presidente Franklin Delano Roosevelt el cual fue diagnosticado con presión alta a los 54 años de edad sin embargo no se daba ningún tratamiento médico le daban solamente analgésicos para el dolor de cabeza entonces él gradualmente durante su presidencia presentó varias complicaciones derivadas de hipertensiones tan elevadas como pues muy elevadas presiones totalmente descontroladas que los médicos como en ese momento no estaba relacionado la mortalidad con la elevación de la presión arterial no le daban un tratamiento más que sintomático a por ejemplo el dolor de cabeza por presiones tan elevadas sin embargo tuvo una hospitalización por un evento de falla cardíaca y finalmente falleció por un un evento vascular celular hemorrágico tuvo un derrame cerebral por una presión altísima y a partir de ahí empezaron a investigar la relación causal entre presión alta y enfermedades cardiovasculares que es algo totalmente importante y empezaron a crear en el transcurso entre la segunda guerra mundial y el final de la segunda guerra mundial empezaron a crear medicamentos que fueran eficaces porque en ese momento no había todavía en ese momento no había todavía no había un medicamento eficaz que no fuera tóxico y que controlaba de forma adecuada la presión arterial entonces a partir de este momento se empezaron a crear o sea el estudio que les acabo comentando hace un momento empezó a arrojar datos sobre que efectivamente la hipertensión era un problema que causaba mortalidad temprana por enfermedades cardiovasculares y era necesario el control de la presión y ahí fue empezaron a ver que controlando la presión mejoraban estos problemas entonces ¿qué es la presión arterial sistémica? la presión arterial sistémica es la presión que ejerce el flujo de la sangre sobre las paredes de las arterias entonces eso es algo muy importante porque pues básicamente la presión lo que mantiene es un flujo de sangre y la sangre lo que mantiene son nutrientes principalmente para la función de todo el organismo entonces ¿qué es lo que determina? ¿qué es lo que determina el nivel de presión arterial? porque sabemos que la presión arterial se divide en presión sistólica y en presión diastólica o presión baja y la presión alta ¿de acuerdo? la que dice PAS en su dispositivo digital es la sistólica y la que dice PAD es la diastólica entonces esta tiene que ver con los ciclos del corazón pero básicamente una es la sistólica es cuando la sangre es expulsada del corazón y la diastólica es cuando deja de expulsarse en el corazón y es la sangre que termina de expulsarse y en ese momento se cierra la válvula del corazón y se termina la presión diastólica y estas presiones ¿a qué están a qué están asociadas? a los gastos cardíacos que el gasto cardíaco es básicamente la cantidad de sangre por minuto que sale a través del corazón y las resistencias vasculares que básicamente es qué tan grande o pequeño es el diámetro del vaso a través del que pasa esa sangre cada uno tiene además una determinante asociada por ejemplo el gasto cardíaco depende del volumen sistólico es decir qué tanta sangre llega al corazón y con qué tanta frecuencia debido a la frecuencia cardíaca y en las resistencias vasculares depende de la estructura vascular por ejemplo es diferente una arteria de un bebé a la arteria de un paciente adulto debido a que con el tiempo las arterias se empiezan a endurecer o se empiezan a calcificar entonces ese vaso ya no funciona de la misma forma y las presiones con la edad empiezan a aumentar ¿de acuerdo? entonces ¿qué tiene que ver todo esto con la plática? en que con esto podemos entender cómo la presión puede variar minuto a minuto y debido a que por ejemplo un paciente que ha estado deshidratado puede tener la presión baja y esto es porque como tiene poco poca agua en la sangre el volumen sistólico disminuye y esto altera pues la presión ¿de acuerdo? o un paciente que tiene cambios o que tiene arritmias puede tener alteraciones en la presión o un paciente que tiene alteraciones en la función del corazón también puede tener alteraciones de la presión arterial y la otra cosa es que la presión arterial varía de latido a latido pero varía dentro de un rango de normalidad ¿de acuerdo? entonces algo sumamente importante la prevalencia de la hipertensión la hipertensión es una enfermedad de suma importancia ya que podemos observar en este gráfico que vemos viene una palabra que dice general y una que dice DM general es la prevalencia es decir de todas las personas que están por ejemplo en México ¿cuántas sufren en una en un rango de edades que varía entre los 30 y los 80 años? ¿qué tantos pacientes tienen hipertensión diagnosticada? entonces podemos ver que en donde dice general el 32% de la población de mujeres tiene hipertensión arterial diagnosticada y en los hombres el 34% entonces uno de cada tres pacientes es hipertenso ¿de acuerdo? ahora vemos que dice DM entonces en pacientes que tienen diagnóstico de diabetes mellitus principalmente la tipo 2 tienen una asociación mayor entonces podemos ver que en las mujeres es un 76% de prevalencia y en los hombres es un 59% de prevalencia esto porque es muy importante a los pacientes que yo veo siempre les comento o siempre les pregunto sobre si ya se checaron la presión y siempre les doy la recomendación que se cheque la presión una o dos veces por semana esto es debido a lo que ya vimos en la gráfica que la prevalencia aumenta con el diagnóstico de diabetes mellitus y el diagnóstico se hace a través de las tomas de presión ¿por qué? bueno esto está estandarizado sí ¿no? pero no es una enfermedad que produzca síntomas regularmente regularmente no produce síntomas algunas personas pueden sentir dolores de cabeza problemas para dormir pero regularmente cuando empiezan las alteraciones de la presión puede no sentir nada o puede tener síntomas inespecíficos que relaciona con alguna otra cosa y no se toman la presión y pasan no sé un año en lo que fue con algún médico que le tomó la presión y en ese año ya tuvo la presión alta nunca se la diagnosticó hasta el año que llegó con ese médico entonces ya pasó un año donde la elevación de la presión ya produjo daños en las arterias y ahora hay que controlar esa presión ¿de acuerdo? por eso es muy importante esta gráfica la asociación de la diabetes y de la hipertensión ahora esta gráfica de aquí es una gráfica que la pusieron en un pampleto del INEGI donde podemos observar que el título dice población de 53 y más años por sexo según tipo de enfermedad autodeclarada por diagnóstico previo aquí lo más importante es autodeclarada es decir hicieron una encuesta y le preguntaron ¿qué enfermedades tiene? entonces la persona puede que no sepa si tiene enfermedad o no puede que no sepa si tiene hipertensión o no aunque si la tenga diagnosticada entonces en las mujeres tenemos un 49.9% y en los hombres un 35.5% esto sale un poco más elevado que en la gráfica anterior porque aquí para empezar empiezan con un corte de edad mayor es decir a los 53 años ¿no? a lo mejor en el otro corte si fuera también a mayores de 50 años a lo mejor saldría muchísimo más alto pero podemos observar que sigue siendo una relación o una prevalencia bastante alta ¿de acuerdo? bueno este es un mapa que hicieron con la prevalencia por municipios en México podemos observar que tiene una distribución no homogénea y que tiene un aumento de la prevalencia en estados principalmente en el norte y en el golfo entonces esto tiene variaciones ¿no? porque obviamente depende de la claridad de la estadística de cada municipio de cada estado y también depende de la de la dieta ¿no? del consumo de sal de algunas otras enfermedades asociadas pero entonces podemos ver que pues es una enfermedad muy importante en nuestro país y en todos los países del mundo no nada más en México pero podemos observar que en la parte norte y la parte que tiene colindancia con el golfo en México pues tiene una alta prevalencia de hipertensión arterial muy bien entonces ahora ¿cuál es el problema de la hipertensión o cómo cómo diagnostican la hipertensión o la definición de la hipertensión arterial como enfermedad es el nivel de presión que produce enfermedad y que su control o disminución de ese parámetro de ese rango produce disminución de enfermedades entonces llegaron y determinaron niveles a los cuales debe ser diagnosticado y niveles a los que debe ser llevado la presión arterial y bueno la mortalidad en la hipertensión arterial en el mundo se relaciona a una muerte de 7.6 millones por año siendo la causa de mortalidad del 13.5% del total de pacientes finados en todo el año por cualquier causa entonces podemos ver que pues es un número bastante alto de los pacientes que tienen derrames o problemas vasculares cerebrales hasta el 54% tiene una relación con el descontrol de la hipertensión y la enfermedad coronaria que esta es básicamente infartos o angina tiene unas relaciones al 47% con la hipertensión arterial entonces básicamente la mitad de esos pacientes tienen un problema con la hipertensión y su descontrol obviamente pues produce muchos problemas en esa gráfica circular podemos observar la principal causa de mortalidad en el mundo son enfermedades cardiovasculares y podemos ver que de esa gráfica circular de pastel la segunda de las enfermedades cardiovasculares que son en total esas la principal pues la enfermedad es el infarto en el corazón que también tiene relación con la hipertensión arterial pero como causa de muerte pues es la principal causa y la segunda causa son enfermedades hipertensivas entonces dentro de la principal causa de mortalidad en el mundo si son enfermedades cardiovasculares las enfermedades relacionadas a la hipertensión es la segunda causa entonces es una enfermedad muy importante y muy frecuente estos datos también son fueron sacados del INEGI en el 2022 pero sigue siendo muy parecido la estadística y podemos ver y podemos ver que en tanto en mujeres como en hombres la principal causa de mortalidad son enfermedades del corazón o enfermedades cardiovasculares relacionadas a esta gracia que puse acá y la segunda fue la diabetes mellitus entonces podemos ver que incluso la hipertensión arterial se relaciona con más muertes que tumores malignos o que cáncer ¿no? esto porque obviamente es menos común o sea es más común que una persona tenga hipertensión a que una persona tenga cáncer pero esto es algo muy importante para que sea considerado con importancia y se esté haciendo tamizaje o se esté tomando la presión y llevando en caso de que tengan hipertensión un buen control de la hipertensión bueno estoy diciendo lo mismo la mortalidad vemos que esta gráfica lo único que simplifica es el aumento de la mortalidad o de la tasa de mortalidad por año entonces podemos ver que cada año ha ido aumentando la tasa y esto pues en parte porque la población en general o sea ahorita hay mucho joven pero ese joven empieza ahorita el resto de la población de México son pacientes jóvenes y esos pacientes jóvenes van a ir obviamente gradualmente creciendo y entonces la población mexicana va a ir gradualmente envejeciendo y envejeciendo va a ir adquiriendo enfermedades y por eso empieza a aumentar la tasa de mortalidad pero eso también es debido a problemas de sedentarismo problemas de pues dientas no muy sanas y descontroles en las enfermedades como la hipertensión que responde y ya la tiene y esto es una regla de tres que le llaman o del tercio entonces uno de cada tres adultos padece de hipertensión y luego uno de cada tres adultos con hipertensión desconoce que es hipertenso y uno de cada tres adultos que ya está diagnosticado con hipertensión y que ya le están dando medicamento no logra mantener su presión arterial por debajo de 140-90 ¿de acuerdo? y eso no significa que sea el rango de meta sino nada más hicieron un estudio donde evaluaron epidemiológicamente esto y pusieron ese rango por el diagnóstico entonces uno de cada tres adultos que ya toma el medicamento no está por debajo de 140-90 y bueno algo que quería comentar que solamente es como algo pues como un dato curioso ¿no? porque he escuchado que muchas personas por ejemplo le preguntan si tiene algún problema con la presión y comentan que ellos padecen de presión baja ¿de acuerdo? bueno la presión baja solamente existe cuando esta deriva en un problema para el organismo es decir cuando está hipotenso si el paciente no está hipotenso su presión arterial está normal ¿de acuerdo? entonces decir que son de presión baja realmente no es correcto simplemente tienen su presión normal y de hecho está comprobado que la presión entre más baja mejor ¿de acuerdo? obviamente sin medicamentos ¿verdad? una persona que tiene la presión baja porque no tiene hipertensión y tiene la presión baja es mejor que la tenga normal pero un poquito más alta y esta gráfica o esta tabla lo que quiero que observen son los diagnósticos de los valores del diagnóstico de hipertensión arterial entonces uno es la presión arterial con la que ingresan por ejemplo cuando van a una institución de salud que llegan una enfermera les dice que tomen el asiento o que reposen durante 5 minutos y luego les toman la presión y entran al consultorio con el médico o entran al consultorio con el médico se esperan 5 minutos le toman la presión entonces los rangos de presión varían dependiendo si fue en la consulta o es la toma que nosotros les pedimos en la consulta que se hagan en casa y que lleven una mitácora si pueden ver los que están subrayados o los que están enmarcados en azul son la presión de la consulta que les acabo de escribir y el promedio de la presión domiciliaria es el promedio de la mitácora que les pedimos ¿de acuerdo? entonces podemos ver que el diagnóstico de hipertensión es más bajo con los promedios domiciliarios y yo creo que todavía es más es más preciso ¿por qué? porque cuando van con un médico por ejemplo en un instituto de salud que no saben qué médico les va a tocar a lo mejor se los cambian a cada consulta y a lo mejor eso les genera un poco de ansiedad o hace calor en el lugar o tuvieron que caminar mucho y eso hace que la presión pueda salir alterada en esa toma en cambio cuando están en casa y llevan su rutina habitual la presión tiende a ser la pues la habitual ok entonces de todas las personas diagnosticadas con hipertensión arterial y que ya toman un medicamento para la enfermedad solamente el 22.5% se encuentra en un control adecuado entonces esto es muy poco y estos datos no solamente son de México es de Estados Unidos y muchos países ¿no? ¿y esto por qué? pues porque o se le olvida la pastilla o no tiene acceso al medicamento o no cree en la enfermedad o no sé o sea pero bueno es decir que solo un tercio de la población ya con diagnosticada con hipertensión está controlada y luego el 45% de los que no están controlados se encuentran con niveles de presión arriba de 140-90 entonces esto es mucho hay personas que tienen esa presión 140-90 muchas o sea básicamente el 50% de los pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión tienen esa presión y esa presión les produce daño en sus órganos ¿no? muy bien ahora toda esta plática para comentarles que la reducción de la presión arterial en una persona que tiene el diagnóstico de hipertensión arterial es sumamente benéfico y muchos estudios desde el estudio Pramingham del doctor al principio lo comprobaron ¿no? o lo demostraron entonces la reducción de 10 milímetros de mercurio en un paciente que es hipertenso y se encuentra por arriba de 140-90 de su presión redujo 20% de eventos cardiovasculares mayores como un derrame cerebral como un infarto ¿de acuerdo? como una falla cardíaca o el 10 bueno eso es y 17% de enfermedad coronaria 27% de enfermedad vascular cerebral como un infarto o un derrame cerebral 28% de falla cardíaca y 13% de la mortalidad por todas las causas es decir cuando una persona hace un estudio poblacional y no puede determinar exactamente la causa de mortalidad pero vieron que desnuyó el 13% de esas muertes entonces algo muy importante ahora la reducción del consumo de alcohol en una persona que consume por ejemplo un hombre más de 2 volúmenes de alcohol al día y en mujeres más de un volumen de alcohol al día el el dejar de tomar disminuyó bueno por al menos un mes redujo hasta en un 7.2 milímetros de mercurio la presión sistólica y 6.6 milímetros de mercurio la presión diastólica y esto es algo importante es decir las personas que tienen un consumo abundante de alcohol y eso abundante me refiero todos los días su presión arterial tiende a aumentar y el ejercicio el ejercicio de en este estudio en este estudio evaluaron 30 minutos de ejercicio moderado de lunes hasta los 7 días de la semana y vieron que tenía una reducción solamente este estudio lo valoraron muy pocos meses pero tenía una reducción importante de 1.7 2 milímetros de mercurio tanto en la sistólica como en la diastólica solamente el hecho de hacer ejercicio porque no tomaron en cuenta el aumento de la masa muscular la pérdida de peso no solamente relacionado exclusivamente a hacer el ejercicio entonces podemos ver que el uso del medicamento y aparte medidas higiénico dietéticas nos ayuda a controlar muy bien la presión en pacientes que tienen el problema de la hipertensión y ahora han salido muchos estudios sobre el consumo de sal ¿de acuerdo? el consumo de sal recomendado es menos de 2.3 gramos de sodio o 5 gramos de sal de mesa el recomendado menos de 1.500 o de un gramo y medio y mejor entre menos sea por ejemplo menos de un gramo y esto es porque el consumo de sodio se relaciona al aumento de la presión arterial entonces aquí en la imagen lo que podemos ver es un producto en el cual no tiene sodio es puro potasio cloro de potasio y vieron en el estudio que el consumo de cloro de potasio ayudó a disminuir hasta un 5 milímetros de mercurio la presión sistólica y diastólica sin tomar en cuenta tratamiento médico sin tomar en cuenta ejercicio solamente el consumo de las sales ¿no? obviamente que estas sales tienen que ser evaluadas por un médico para poder consumir exclusivamente estas sales porque necesitan evaluar su función renal pero lo que sí pueden hacer es en vez de comprar sal normal que venden en no sé en cualquier tienda como la soriana etc ese estilo de tiendas pueden comprar sales que vengan reducidas en sodio o sea que tengan sodio pero que no sea el todo el todo el componente de la sal ¿no? porque la sal está compuesta por cloro y por sodio pero entonces hay sales que están reducidas en sodio porque también tienen cloruro de potasio y esas sales las pueden consultar con sus médicos en las consultas y las pueden buscar en las jornadas y con esas pueden cocinar y eso les va a ayudar a disminuir la presión arterial obviamente con el tiempo del consumo es importante que eso tienen que evaluarlo su médico para valorar primero su función renal ahora ya que está todo esto cuando el médico les pida su bitácora de presiones o cuando ustedes se quieran tomar la presión hay cosas que debemos saber de cómo se deben de tomar la presión uno lo más recomendable es si se la van a tomar ustedes solos o un familiar que no tenga relación con servicios de salud o sea que no sea un enfermero que no sea un médico es que se compren un dispositivo que el mango sea para uso en el brazo y que sea digital ¿de acuerdo? ¿por qué? porque este va a haber una medición confiable y porque la medición en la arteria humeral o en el en el brazo como la arteria es más grande que la de la muñeca es más sencillo o es más fácil para el sensor del del dispositivo detectar o calcular la presión arterial entonces por eso se recomienda o se estandarizó que fuera la toma en el brazo ahora debes de tener un reposo mínimo de 5 minutos previos a la toma de la presión no haber consumido 30 minutos antes café haber fumado o hacer ejercicio importante se debe tomar en el brazo dominante ¿por qué? porque el brazo dominante los músculos tienen más fuerza y por lo mismo tienen más tensión o sea el músculo está más tenso o más duro y esa presión se transmite en las arterias entonces en ese brazo la presión debería salir ligeramente más alta que en el otro puede que se haga normal o sea puede que se hagan iguales pero regularmente tiende a salir 1, 2, 3 milímetros de mercurio más arriba entonces por eso se recomienda que se haga en el brazo dominante ¿de acuerdo? ahora se palpa la arteria del brazo aquí entonces sienten el pulso y los dispositivos tienen cerca de donde está el ahorita vamos a ver un video cerca de donde el tubo que conecta al insuflador al manguito por ahí tienen siempre ya sea un punto de 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 color o un punto marcado bueno ese punto va encima de la arteria porque es ese punto es la parte central del mango neumático y así tiene más sensibilidad el dispositivo y se debe realizar dos tomas de la presión separadas por 30 segundos ¿no? más o menos y ya esas dos tomas de presión ya las tomamos como las reales bueno vamos a ver rápidamente un video entonces aquí está lo que yo les comentaba 30 minutos antes no alcohol no café no té no fumar y no actividades físicas bueno y los tres bueno aquí mencionan ¿no? que primero lo lo desempacas le pones las baterías pero esto es básicamente si estás utilizando un dispositivo nuevo ¿no? le pones la batería sacas el mango lo conectas al insuflador y ahora una pregunta ¿ven mi mi el puntero de mi mouse? no se ve ¿no se ve? ya ya se ve se ve muy pequeño ¿si lo ven? si se ve bueno estoy señalando la marca que les comento si se fijan el dedo pulgar está hacia afuera entonces esta mano es la mano izquierda o sea la persona debería estar aquí la cabeza y aquí el tórax y acá esta la otra mano entonces es la parte interna del brazo así como le estaba mencionando la parte interna aquí y esta marca es la que debe de ir sobre donde sintieron el pulso de la arteria porque esa parte sería como la parte central del manguito neumático muy bien entonces continuamos entonces la posición sentado cerca de un lugar donde puedes apoyar el brazo con la espalda recta y regularmente todos los dispositivos tienen esa misma presentación y arrojan perdón espérame a ver espérame ahí ahí ok entonces tienen esa presentación tienen tres números grandes regularmente es un número grande arriba un número grande abajo o un número grande en la izquierda un número pequeño en el lado derecho y uno abajo entonces estos tres números que son lo que significan incluso tienen leyendas ahí de que es cada medición pero aquí es presión sistólica o la presión alta la presión diastólica o la presión baja y el impulso ¿de acuerdo? entonces es lo que van a notar en sus registros aparte de me tomé la presión tal día a tal hora en el brazo tal y ya le ponen presión sistólica 115 presión diastólica 80 pulso 60 ¿tenía algún síntoma? no y ya ¿de acuerdo? es lo que van a notar en su bitácora de presiones 5 12 3 4 6 7 7 p y ya 9 10 10 ¿klart? 10 11 Lebens 12 11 12